Yo voy a bailar con Marta Elena Hay un brinque negra tan sabrosa Cuando suena el porro se alborota Así que me gusta candelosa Yo voy a bailar con Marta Elena Hay un brinque negra tan sabrosa Cuando suena el porro se alborota Así que me gusta candelosa Voy a estar contento, si me corresponde Y yo de alegría tengo que gritar Hay un brinque negra tan sabrosa Chapito Yo voy a bailar con Marta Elena, hay hombre que negra tan sabrosa Cuando suena el porro se alborota, así que me gustan candelosas Yo voy a bailar con Marta Elena, hay hombre que negra tan sabrosa Cuando suena el porro se alborota, así que me gustan candelosas Voy a estar contento si me corresponde y yo de alegría tengo que gritar ¡Ay hombre! Yo voy a bailar con Marta Elena, hay hombre que negra tan sabrosa Cuando suena el porro se alborota, así que me gustan candelosas Yo voy a bailar con Marta Elena, hay hombre que negra tan sabrosa Cuando suena el porro se alborota, así que me gustan candelosas Voy a estar contento si me corresponde y yo de alegría tengo que gritar Y esto es tuyo, el delito, Diego, Susana, uno de laje, el maestro, Miguel, Benítez, Osorio ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Jumma! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! Música Música